y es que pasa gente cómo va el veranito hoy voy a traer algo en el canal no lo había dicho digo pero lo voy a poner porque ya que estamos en verano y como siempre compramos cosas del líder no todas pero bueno y este pues bueno que tengan alguna duda pues hemos comprado un mini ventilador refrigerador que funciona con agua os lo voy a enseñar digo no lo voy a poner pero igual lo vamos a poner porque igual gente le interesa y lo voy a enseñar aquí porque sencillito está muy gracioso es un ventilador que tiene hasta 6 horas de uso con el líquido que le echemos agua o hielo ojo yo pensé que venía porque se caló por puerto usb pero no bueno antes que os enseñar esto aquí os voy a enseñar el ventilador en sí y las funciones que tiene lo tengo por aquí y tengo aquí esta pequeña maravilla ahí está a ver voy a enfocar aquí se ve aquí un poquito aquí ahí vale así por encima tiene su cargador y se carga normal yo pensaba que era tipo c pero no no es su cargador si le quitas el cargador se para o sea que tiene que ir a la luz sí o sí cosa curiosa bueno tiene su depósito de agua que yo lo acabo de cargar ahora cabe casi medio litro yo lo enseño por aquí se abre la tapa puede echar agua fría o hielo vale cualquiera de las dos cosas vale y eso te dura funcionando el agua unas 6 horas el agua lo voy a quitar porque os quiero enseñar de más cerquita para que lo veáis lleva temporizador luz luz ambiental puedes poner con lo que tú quieras tienen siete ocho colores está muy gracioso luego tiene el humificador que se llama así que es este de aquí este botón el tercero vale y esto empieza te empieza a salir por aquí esto lo puedes grabar tú si quieres para arriba para abajo vale el aire luego tiene hit autorotación este de aquí que gira por otro y tres velocidades y pues para encenderlo y apagarlo creo que son 10 vatios poco más cable de uno y medio lo ponemos aquí y ahora lo voy a enchufar para que lo veáis enfría sí que enfría y el aire fresquito frío o sea tipo como aire acondicionado te podría decir que sí un poquito no tanto pero sí vale por la habitación no esto vale pues si está sentado en el sofá lo tienes al lado o por ejemplo yo en la habitación aquí y me lo voy a poner cerquita y si si se nota ya ya si se nota no es el típico ahí de normal veis lo enciendo y empieza a parpadear lo veis el parpadeo este tienes que dar una vez esto es cuando te reconoce cuando no hay agua entonces tú le das una vez ahora hay que darle dos veces este botón para que se apague vale yo le estaba dando aquí al lado me estaba me estaba liando ya un poquito luego le das una vez y eliges el color lo veis si lo dejas fijo luego te lo hace aleatorio yo voy a poner azul o sea ese mismo luego tiene el que te hace girar va 3 ya el aire que echa es normal y ahora le damos al humificador este de aquí y ahora fijaros bien ahí está a ver si lo voy a acercar a ver si lo veis se acerca no sé si lo podéis apreciar sale humillo y el aire es fresquito o sea el aire se lo toca y es frío o sea fresquito fresquito se ve no yo creo que una luz que no llevo aquí para que veáis como sale un segundito que tengo por aquí el el láser vale de eso no pasa de eso no pasa a ver si se aprecia ahí voy a tirar un poquito para atrás no sé si se ve como sale le tengo puesto el láser para que veáis la luz pues nada más señores solo quiero decir que va súper bien de hecho yo lo voy a dejar ya enchufado porque si hago cuatro cosillas su precio está creo que era 24 euros a ver tampoco es que sea un un super pero he hecho su aire fresquito vamos a ver que se enfoque un poquito más y ahí lo tenéis lo veis como sale si tiene castaña el pequeño ajo este yo ahora aquí me lo pongo aquí al lado si me da de cerca te puede a ver muy bueno tampoco debe ser entonces yo cojo y lo pongo ahí al uno baja el ruido y simplemente con tener un rincón aquí al lado ya nota o sea no es para una habitación y decir uuuh que va a enfriar una habitación que va esto es para estar cerquita ponerte en un lado y te refresca o sea el ambiente vale pues aquí lo tenéis el pequeño gran refrigerador algo tenía que poner nos vemos y sobre todo cuidado con las calores hidrátense